Estamos a mitad de la agenda del día de hoy de las discusiones. Hemos acercado posiciones respecto a los aspectos a definir para el funcionamiento de ambas embajadas una vez que se tome la decisión de la reapertura de estas. ¿Cómo ha sido el clima de los diálogos? El clima positivo, constructivo y respetuoso.